Arranca las competidoras, comienza la programación sabatina en el hipódromo de Godfrey Impar. Salta rápidamente Sassy Cat a tomar la punta, ataca por el centro, la yegua Remake Silver, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece la yegua Copper, en el cuarto la gigantona Herculina, luego trata de movilizarse la yegua Ginger Oman Mai. Más atrás aparece por el centro de la pista la número uno Capture Line, más afuera aparece la número siete, la yegua St. Mary's Eglis. En el penúltimo aparece Smyrkos, mientras que la número trece Big Chicks está en la última colocación, 24-1. El parcial para los primeros 400 metros, Sassy Cat está adelante con Christian Torres, ventaja de dos cuerpos, Remake Silver está en el segundo. En el tercero mejora Herculina por la parte externa junto a Copper, estas dos vienen bien tratando de buscar la carrera. En el quinto aparece Ginger Oman Mai, luego trata de movilizarse la yegua Smyrkos, pegada a la baranda interior, más atrás aparece el uno Capture Line. Mientras que en el penúltimo está Sainte-Marie Eglis, mientras que el tres sigue última en 48. El parcial para la media milla, Sassy Cat está en punta con Torres, sigue la presión de Remake Silver por la parte externa. En el tercero mejora Herculina, Copper trata de buscar un pase por primera línea. Al quinto se viene acercando Ginger Oman Mai, más atrás aparece Smyrkos. Otra que mejora bastante es la número siete, dominando el cuatro Sassy Cat insiste Copper por dentro, pero no encuentra pase. José Luis Ortiz, ataca también la yegua Herculina, mientras que Ginger Oman Mai trata de buscar un pase por fuera. Cuando ingresan ya a la recta final de Gostrín, pardomina el cuatro Sassy Cat, ataca Herculina junto a la yegua Smyrkos. Y ataca también la número seis, mientras que Copper trata de buscar un pase por fuera. Pasó Smyrkos a la punta con Montalvo, insiste Ginger Oman Mai, se lanza el cinco junto a Copper, pero les gana el dos Smyrkos. Va a ganar Smyrkos, ganó Smyrkos con Carlos Montalvo. Segundo Smyrkos, tercero para Copper, que nunca encontró pase. Cuarto para Ginger Oman Mai.